es lo que estamos viendo, creo que también a veces los momentos del fútbol te lo hacen de esa manera, donde te llegan en dos oportunidades en un ratito y te convierte en los dos goles, te cambia el partido hay veces que la pelota va afuera, no entra, entonces creo que hoy en día no estamos pasando con un momento, no diría de volumen de juego porque creo que el equipo hizo un gran partido, igual hizo por momentos en San Marco pero no estamos contando a veces con el factor suerte que sí se tiene que contar en el fútbol también bueno, mira, creo que para enfrentar el Clásico tenemos que enfrentarlo con lo mejor que tenemos vamos a esperar estos días la recuperación de los jugadores con respecto a lo que decide el juego, sí, es lo mismo que nos pasó en San Marco tenemos que ver, porque en San Marco también nos dieron vuelta al partido en cuatro minutos creo que hoy igual o tal vez en menos todavía pero me parece que el equipo sí tuvo respuesta, porque tuvo para empatar el partido lamentablemente no lo hicimos, incluso hay una jugada anulada de parte del VAR, que tampoco la he visto todavía pero también hubo un par de jugadas también en el primer tiempo donde se podía haber revisado y no se revisó tampoco entonces creo que es lo que tenemos que ver no podemos, ante un gol creo que decaer tanto pero creo que después el equipo sí tuvo rebeldía y trató de ir arriba tal vez más a empujones que a fútbol como lo hizo en el primer tiempo pero no creo que no estoy de acuerdo contigo donde decís que no tuvo respuesta